Manuel Sánchez o Zulibán, el abogado de la familia de Abril Pérez Sagaón, le decía asesinado en noviembre pasado y cuyos autores materiales aparentemente fueron detenidos el día de ayer. Abogado, gracias y buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué se sabe hasta este momento sobre la presunta participación de estos individuos en el crimen de la señora Abril Pérez? Bien, pues se sabe que estaban en el lugar de los hechos que conducían los vehículos y la participación material de uno de ellos como quien disparó el arma de fuego con la que falleció la señora. ¿Hay una confesión ya de parte de estos individuos? ¿Abogado? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Le pregunto si hay alguna confesión ya de estos individuos o fueron identificados a través de las imágenes de cámaras de seguridad con las que se descubrió que había ocurrido. Hasta el momento la última noticia que tenemos es la detención. No sabemos más todavía. Obviamente es un proceso que se tiene que cuidar mucho en cuanto al tema del sigilo, de la investigación, de la información se tiene que tratar con mucha reserva por otras razones. Entonces no tenemos más detalle y estamos muy al pendiente de lo que nos informe la fiscalía. Sabemos que están plenamente identificados, que son quienes conducían dos de los vehículos implicados en el ataque y que no hay duda de la identidad de estas personas. Sabemos que sí son ellos quienes participaron. ¿Fueron identificados a través de los videos de seguridad de la ciudad? Sí, bueno, como ya lo dijeron las autoridades, hay una serie de elementos que se fueron recabando durante estos meses. Fue una investigación que la verdad se hizo de manera constante y profesional. Entendemos que la información que arrojaron las cámaras de seguridad, los seguimientos, el haber ubicado los vehículos y una serie de información que se complementó con también la participación de la familia, arrojó la información suficiente, los elementos que provocaron estas órdenes de aprehensión. De acuerdo. Muy bien, pues, abogado Manuel Sánchez Sullivan, gracias por tomar la comunicación. Este asunto dará todavía un buen tiempo, así que estaremos atentos. Sí, me gustaría anotar que vienen decisiones judiciales importantes. Es fundamental estar muy pendiente de la actuación del Poder Judicial de la Ciudad de México porque vienen precisamente la calificación de la detención, la vinculación al proceso y las medidas cautelares que se tienen que establecer para el cuidado de las víctimas. Ya hubo una serie de decisiones lamentables en el pasado en este asunto que lamentablemente cobraron la vida de la señora y estaremos muy pendientes de que los jueces y magistrados hagan lo propio. ¿Te refiere a esas decisiones en el pasado que le costaron la vida a la señora Abril Pérez, a esa decisión judicial que modificó el tipo penal que permitió salir de la cárcel a su exmarido? Sí, correcto. Por una cuestión técnica y la verdad una decisión muy frívola, se reclasificó el delito, levantaron la medida cautelar de prisión preventiva que lo mantenía encarcelado y a las pocas semanas la señora fue asesinada. Entonces, estamos obviamente muy pendientes y la esperanza de la familia está puesta en que esto no vuelva a suceder. ¿Y este hombre sigue prófugo? Sí, sí hay órdenes para su atención y está 100% desaparecido y nos preocupa mucho que vaya a pasar lo mismo también con los autores materiales. Abogado Sánchez Osul, Iván, gracias. A sus órdenes. Que le vaya bien, buenos días.